Bueno, ahogado en las copas de la autoridad de John Jaime Loaiza. John Jaime Loaiza. Un hijito mío. Bueno, a mucho honor, diga. Gracias. A mucho honor. Eso. Fuerte aplauso para José Arbeid. Chanal de Chacón, televisión para todos. No me pregunten, muchachos, que por qué yo estoy llorando. Es que yo traigo una pena y no puedo evitarlo. La mujer que yo quería la vi con otro del brazo. Ayúdenme, compañeros, a olvidarla con el trago. Yo quiero ahogarme en las copas y desahogar lo que traigo. No me reprochen, les pido que mi alma está agonizando. No me critiquen, muchachos, que por qué vivo borracho. Yo encontraré quien me quiera y que sea buena conmigo. Y no como esa cualquiera que traicionó mi cariño. Voy a dejar de quererla porque ella fue muy ingrata y no merece la pena. Yo quiero ahogarme en las copas y desahogar lo que traigo. No me reprochen, les pido que mi alma está agonizando. No me critiquen, muchachos, que por qué vivo borracho. Ya bien lo saben, muchachos, el por qué vivo borracho.